Este 30 de enero, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinoza de los Monteros Cuellar, presentó su primer informe de actividades con la presencia de la gobernadora del Estado Lorena Cuellar Cisneros y Nuria Fernández, titular del Sistema Nacional DIF, quienes atestiguaron las acciones realizadas durante el último año por el organismo. En el Centro Cultural Universitario Espinoza de los Monteros Cuellar, afirmó que de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo se han recorrido los 60 municipios con los 46 programas activos de la dependencia, los cuales han impactado a 376 mil niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, así como a personas con discapacidad y núcleos familiares, lo que equivale a casi un 30% de la población total de nuestro Estado. La alimentación debe ser el primer paso para el cuidado de todas y todos ellos. Por eso, en este primer periodo de gestión, entregamos 18 millones 907 mil 86 raciones de desayunos nutricionales fríos y calientes. Con los cuales, cuidamos la salud, el aprovechamiento escolar y la alegría de más de 95 mil 900 alumnas y alumnos. A través del programa de asistencia alimentaria se entregaron más de 100 mil despensas para grupos de atención prioritaria, como lo son mujeres embarazadas, adultos mayores, en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, así como a niñas y niños de 0 a 2 años y de 2 a 5 años no escolarizados. Además, en el rubro de salud destacó. A la fecha, hemos beneficiado a 20 mil niñas y niños con lentes graduados, lo que equivale a un 50% de estudiantes de nivel primaria que necesitaron atención visual. Además, decirles que este programa será permanente. Se han impartido 425 sesiones de educación en salud y prevención de accidentes en el hogar. También hemos realizado 164 jornadas de salud, las cuales han beneficiado a más de 19 mil tlaxcaltecas a través de la detección temprana de enfermedades. La presidenta del CEDIF informó que en la atención integral al adulto mayor se realizaron 3 mil 810 sesiones de activación física en las que participaron más de 11 mil adultos mayores, mientras que en mastografía se efectuaron 26 mil 661 estudios para la prevención del cáncer de mama. A través del programa de mejoramiento de la vivienda, se han entregado 230 paquetes de implementos esenciales para el acceso a servicios básicos y de infraestructura para el hogar que han impactado en beneficio a más de 800 familias. El trabajo interinstitucional coordinado, la disponibilidad y compromiso del personal de más de 41 dependencias del gobierno del estado y federal, se ve reflejado en el programa Carrusel de Información y Servicios, que ha llegado hasta este momento a 18 de nuestros municipios, beneficiando a más de 8 mil tlaxcaltecas. Las capacitaciones han reforzado el trabajo en conjunto para la protección de niñas, niños y adolescentes, defendiendo sus derechos y tlaxcales referente nacional en materia de adopción y acogimiento familiar. Nuestra Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha atendido más de 3 mil acciones entre representaciones, servicios de asesoría jurídica, implementación de acciones establecidas en los planes de restitución de derechos y procedimientos de reintegraciones familiares. El sistema estatal DIF ha logrado asegurar la protección y restitución de derechos de 3 mil 45 niñas, niños y adolescentes a través de la promoción y el fortalecimiento institucional. La funcionalidad agregó que a la fecha se han realizado más de 30 procedimientos en materia de acogimiento familiar y postadoptivos. Agregó que Tlaxcala es sin duda un referente nacional por ser único que cuenta con procuradurías en cada uno de los municipios y se construyeron dos albergues temporales para la niñez migrante, acompañada y no acompañada, con apoyo del sistema nacional DIF. Al término del informe, la gobernadora del estado, Lorena Cuellar, señaló que la verdadera labor del servidor público es transformar vidas dando bienestar a los hogares de Tlaxcala, por lo que reconoció la labor que ha realizado el CEDIF durante los últimos meses. Es muy importante que todos los servidores públicos de este gobierno cada día tengan la oportunidad de brindar una sonrisa, su corazón, su amor y llevar bienestar y felicidad a muchos hogares de Tlaxcala. Y que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, sea precisamente para unir corazones, para transformar vidas. Finalmente, Nuria Fernández, titular del sistema nacional DIF, también reconoció la labor realizada por el sistema estatal DIF y adelantó que el próximo verano Tlaxcala será sede de la reunión nacional de los sistemas estatales y municipales del DIF. Para Ahora Noticias, Edith López.